...y quien te abriga, hace falta que te digan que me muero por tener algo contigo Es que en un día ya no cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo continuar espiando, día y noche voy a llegar adivinando Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Cuando ya me quedan tan pocos caminos, que aunque pueda parecerte a un desafío No quisiera no morirme sin tener algo contigo